No me trates así No me trates así No me trates así Estamos aquí Vamos Hacia la apertura como todos 1, 2 Salud Salud pues por otro episodio más Salud Salud con la invitada Tiene de dos para decir Habla mal Tenemos aquí Bueno como es de costumbre señores Bienvenidos a los perros De taller Tenemos de primera mano a A Peter Pascualanzuela Jr. Alias el chatarrero El mudo por aquí Tenemos a Jay Bueno que paso yo se lagueo Como que te lagueaste Te lagueaste Se lo estaba corriendo Yo creo que el twister estaba llegando Usted está haciendo efectos Claro es que estos son los buenos Ella regaló una gorra esa para la doblada Coño Te la compro Para el próximo episodio Este Jay de Stay Tuned Motorsports ¿Algo más? Mavere Ok no está bien Mavere Jorge de Cuecky Garaje Cristian Rapper el Demoledor Oye otra vez No Pero esa es medalla No pero la liga Ah de verdad Y el apodo Te faltó el apodo El nickname Gargame 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 Eh Carly Quitman Y bueno aquí Alias el Devoto Pocho El Devoto Pocho Es mi nombre Eh Culo De buena El es M Power Drive Contra Service Eh muchachos El día de hoy tenemos una invitada No no pero es que tiene como Tengo No sé Me cochequé Te acercaste mucho a un marico Lo que pasa es que esta zona donde tenemos el estudio es medio fea Si Bueno Son las chicharronas Que no te sacan Los perros de la sal Si Vamos a echarle aceite quemado entonces Para liquidarlo Bueno Tenemos hoy una invitada Nuevamente Una persona una amiga de la casa que De verdad A mi parecer es una persona De admirar dentro del ámbito automovilístico porque Eh Sabemos que esto es un Un deporte Una afición Un 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 hobby Un hobby Más que todo masculino Pero Eh Hay muchas mujeres que de verdad Se merecen su trono Su puesto Y Le echan un camión de ola A todo esto Tenemos por aquí A nuestra amiga Ya va un momento No te vas a fallar del pica Del pica una torta Pical una torta Dale No no pical una torta Pical una torta Pero es que Pero es que es una realidad Pero lo volvimos a interrumpir Tenemos a quien Hola buenas noches Mi nombre es Mayra Doña Encantada de estar con ustedes Gracias No gracias a ti por haber aceptado la invitación La primera femina invitada al podcast Si Pero lo que estoy un poquito asombrado es Tanta desea Si si No me hagas que se me suelte la lengua No necesitas uno de estos No 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 Sabes que yo no necesito nada de eso Para soltar las mías De tu corta vida De tu corto De tu corto lapso de tiempo en este mundo ¿Te han puesto algún apodo? No sé Venezuela donde tu vivías No Nunca Estas casada soltera Si estoy casada desgraciadamente La La Ay dios mio Señores La siento pero Ya sé ¿Cómo le pondrías tu? Esa es Mayra A nuestra invitada amiga especial La Barbie La Barbie ¿Ah? La Barbie No muy decente La vejerita La vejerita La vejera La vejera La gente del campo Del llano Se le llama veguero Pero cuando son muy de campo Así que Oye compa Así como es compa Oye el compa no ha salido mal No vale Porque será Ni el compa ni la prima La perra esa Sí No pero que te voy a decir una vaina Esa es caraja lo que des malas pescas ¿Cómo de verdad? Sí 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 Rolo de panza Rolo de lipa Y las uñas son horribles No Son familia con razón Eso se lleva la sangre Es cochita esa mujer es muy fuerte Mira que tenemos para hoy Cuéntame No por ahí sucede un comentario rezagado De hace como 4 episodios Pero no recuerdo dónde está Pero que decía Que recuerda el comentario No recuerdo Era sobre algo de un carro Pero no recuerdo Vamos a buscarlo en el próximo episodio En algún momento Tranquilo que fue Nil Nil lo que es Es el tío El tío Nil Ya sabe que tenemos una invitación ya con Nil Vamos a hacer el podcast en el campo Súper bien Claro que sí Vamos al terreno Entonces bueno Fíjate algo Mayra Cuéntanos algo Fíjate Nosotros te estamos Mencionando acá Dentro del mundo off-road Correcto Cuéntanos Un poquito Vamos a hacer una ronda de preguntas Que ya están estipuladas Pero cuéntanos un poquito De quién eres Cuál es tu experiencia Cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos O sea Háblanos un poquito de ti Ok Como les dije al principio Mi nombre es Mayra Yo soy venezolana Soy del estado Huarico 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 Vivo desde hace nueve años Vivo desde hace nueve años en este país Ok Soy abogado Y qué más le puedo decir Soy bella, preciosa Cabe destacar que los dos hijos los fusionan y sale el mudo O sea así chiquitico Parece un pitillo No entendí Oíste Mamá huevo Mírate Te pregunto Qué es tu hobby Cuál Qué tanto te llamó Cómo te llamó La atención tanto este mundo del off-road Bueno sinceramente en mi vida nunca En Venezuela no Había pensado hacer eso jamás Porque siempre me he considerado una persona muy miedosa Para ese tipo de cosas Jamás, nunca Mi papá tiene fincas en Sarasa Y nosotros íbamos en el invierno Y eso para mí era una tortura Porque mi papá tiene un camión 350 Y eso no tiene ningún tipo de peso atrás Y esa vaina era barro parejo Mi papá le daba chola Y ese camión tiraba el culo para todos lados Se coleaba Y yo iba llorando Y pidiéndole a Dios que esa mierda no se volteara De paso a veces había unas alcantarillas Y cuando tú veías La mierda era para abajo Y ajá Si esta verga se voltea con jaula y todo Nos vamos a matar Entonces eso siempre para mí fue una tortura Pero tiene experiencia porque No, pero aquí ha demostrado lo contrario Porque yo te he visto andando Manejo desde los 13 años Aprendí en una Ford sincrónica Qué Ford, qué Ford En una F-150 Y sincrónica Este, sí Así que manejo desde los 13 años A la carretera no le tengo miedo Pero sí a rustiquear siempre, siempre Le tuve muchísimo miedo Pero te gusta Ya te gusta Hasta que Te conocí El año pasado Venía la fecha del total of road Yo te iba a preguntar de eso Ok Pero sí Bueno No, no importa Yo creo que de ahí te diste a conocer más A partir de allí, sí Ok, nosotros compramos el Jeep Ese es un Jeep Wrangler Año 2015 Color anaranjado Muy característico Muy muy Atari Eso lo mejor que tiene el carro Eso es lo mejor que tiene el carro Al carro, por supuesto ¿Tú perteneces al grupo? Orlando Jeep Team, y pertenezco al grupo de 407 Dynopro, orgullosamente miembro de los dos grupos, de los dos teams. Entonces, nada, solamente necesitas que tu carro sea un Jeep, porque ellos son solamente Jeep, y que sea 4x4, no necesitas modificaciones ni nada. Disculpa que te interrumpa, cuando dice solo allí, es Orlando Jeep Team. Orlando Jeep Team, claro, Orlando Jeep Team, porque es bien sabido que 407 Dynopro es un multimarca. Pero Orlando Jeep Team es solamente Jeep. Puedes seguir. Ok, bueno, entonces nada, esa era la única condición, el único requisito, tener un Jeep, que fuera 4x4, sin ningún tipo de modificación ni nada. Entonces, bueno, ingresamos el grupo, y ahí empezamos a salir, no sé qué, las reuniones, el bautizo del carro. Si quieres, sube un poquito más para que... Y pues, por medio de Orlando Jeep Team, pues conocimos a la gente de 407 Dynopro. Allí se le hicieron todas las modificaciones al carro, y nada, nos adentramos en este mundo. Todos los fines de semana aquí, otros fines de semana allá, y así poco a poco, le fui como que agarrando amor a ese hobby, a ese estilo de vida, porque realmente es un estilo de vida. Llega un momento que todos los fines de semana quieres salir, quieres ir a rustiquear una ruta, pica, 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 pica. Te pican las paticas, compay, por salir corriendo y reventar la cuerda, y vámonos para el coño. El carro reventa la cuerda, revienta el carro. No, yo ese carro, yo lo cuido más que mi vida, de pana, o sea, lo cuido porque coño, cada vez que uno va, pasa ahí, siéntate. Son mínimo 3.000 del águila, y entonces coño, no está fácil. Cada vez que el guido de Mayda, lo vamos a poner aquí, grande, está brutal. A mí no está bastante, yo creo que es uno de los JK, entre comillas, que de verdad. Y que ha dado, hay que hablar. ¿Cuánto más o menos tienen invertido ustedes, qué tan modificado está y cuánto más o menos han gastado en las modificaciones de ese carro? No reparaciones, no reparaciones. No, no, no. ¿Sus primeras modificaciones para estar como están ahorita? Si no me equivoco, aproximadamente 30, 35.000 dólares. Sí, aproximadamente eso, porque bueno, el Dana 30 se le cambió a 44, si no me equivoco, tiene 33, 36, 44. Tiene, bueno, los cauchos, rines, los gears, brazos de control, todo ese tipo de cosas, cardanes nuevos, las luces, muchísimas cosas. Compa, ¿cuántas cabezas ganaron a esas? Coño, compa, ¿cuántas cuantas son animalistas? ¿Vistas, mi país? ¿Son unas cuantas cabezas, o yo, que rodaron por ahí? Mira, Mayda, una pregunta. Después de, disculpa, Jay, después de que modificaste el carro, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál es tu experiencia de tener un carro stop a la modificación? Bueno, el cambio, por supuesto, es del cielo a la tierra. Mi vida cambió, realmente. ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué lo dices? Realmente porque en ese carro he hecho cosas que jamás y nunca pensé hacer. ¡No, no, no! ¡Ale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Este horario era algo de niño, que no se puede hacer eso. Se está poniendo como caliente la cosa. Uno se puso como PG3. No, porque se dañó el aire, se dañó otra cosa. Sigue, sigue, sigue. Pues sí, realmente, realmente he hecho cosas que nunca, como les dije ahorita, yo era demasiado cagona, demasiado miedosa. Todavía. Hay muchas cosas que todavía me dan miedo, las rocas, a mí me da terror partir un diferencial, que yo vaya a salir de una ruta en una grúa, como ha pasado a otras personas, entonces eso yo le tengo terror a eso. ¿Ha pasado a otras personas? Cuido muchísimo. Bueno, pero ya no viene manejando. Es verdad. Ajá, ajá, ajá. Y es un firifiri. Entonces, ajá, cuando le metió a Jay ese coñazo, gracias al Dale Torque, dale esta vista que tiene Torque. Entonces, yo no sé a dónde se coñacearía ella. Y bueno. Entonces, pues, de verdad, he hecho cosas que nunca jamás pensé, yo jamás pensé estar en una competencia de off-road. Nunca, nunca. Femenino, jamás rechera. Sí. De pura mujer. Nunca, nunca. De verdad que eso para mí fue una experiencia. Por eso digo, ese día jamás lo olvidaré. O sea, ese trofeo para mí ha sido una de las cosas más grandes que yo he logrado en mi vida realmente. Esa vez, este, bueno, fue tu primera competencia off-road. Estuviste también, yo me acuerdo de que tu copiloto en el momento era Yomar, ¿verdad? Sí. Yomar, este, saludos. Entonces, ¿cómo te sentiste, no en el momento de la competencia, cuando escuchaste que mencionaron tu nombre porque te habías ganado el trofeo? Lloré. Confieso que lloré. Verdad que sí, lloré. Recuerdo que Edgar le decía a mi esposo, que lamentablemente no pudo ver la competencia, pero sí llegó para la premiación. Le decía, marico, ¿y eso que fue el tercer lugar? ¿Tú te imaginas que hubiese sido el primero? Cállate, mamá, huevo, que gané y tengo un trofeo. Ese, ese realmente es nuestra invitada. Este, y bueno, súper feliz, súper feliz porque de paso nosotros estábamos al otro lado de la tarima, por allá en el coño viejo, y entonces alguien nos fue a notificar que vinieramos a la tarima, que iba a la premiación, no sé qué, y Andrea, mami, no vamos, no sé qué, vamos. Eso fue, eso fue cuando la hija de Vitelli pegó el salto en la roca. Sí, eso fue. Ella ganó el primer lugar, si no me equivoco. Bueno, yo creo que por eso, ¿qué ganó el segundo? La chica de Miami que compitió en la guerra, 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 en la guerra. Y el segundo lugar, en la guerra, 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 en la guerra. Eso, porque, o sea, vuelvo y repito, el miedo, o sea, cuando yo vi aquellas vainas, aquellas alcantarillas de concreto, compadre, dije, ¿sabes qué? Esta verga no es para mí. Tranquila. Se parte ese carro y me voy a joder. Tranquila, a todo el mundo le da miedo su primera vez. Lógico. De paso que duele muchísimo, pero después de pasar el dolor, dale, 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 dale. Ahora. No entiendo nada de eso. Y eso arde. Mira, ya está dispuesta entonces para lo que sea, para lo que salga. Si te toca otra, le va a dar. Ese día, recuerdo, éramos solamente tres competidoras. Yo dije, bueno, esta chama, Andrea gana el primer lugar. Una muchacha que tiene un, yo no sé si es un Isuzu, un Suzuki. Ah, la de la verde. Que siempre tiene dos muñecos así. Una Jimmy. Sí, pero ella, ¿cómo se llama? No recuerdo. Es de Miami, ¿no? Yo no recuerdo cómo se llama. Sí. Esa no es la esposa del gordo que tiene el FJ40 en un lado, el verde. Ellas andan siempre los muchachos. Mira, tú, por casualidad, no, en el G, no cargarás el especito. Pa' chalete a gusano. Pa' chalete, pa' chalete que tiene sangre. Y déjale ese culo morado. ¿Cuál culo? Bueno, es cierto. Sin culo. Ok, entonces éramos tres. No hablan mucho. No hablan mucho. No hablan mucho porque tú tienes el cuello pegado a los tobillos. Señores, aquí no se salvan nada. No hablan nada. Definitivamente. Yo te respeto. Seguíanos contando. Ok, tres competidoras. Yo dije nada. Andrea gana el primer lugar. Estas chicas ganan el segundo lugar. Y por ende, o sea, yo gano el tercer lugar. Yo no tengo ningún tipo de experiencia. Pero como somos tres, aquí no hay por dónde coger. Yo voy detrás de la ambulancia, pero agarro mi baño. Ese día terminaron concursando seis, creo yo. ¿Seis o siete? No, fueron nueve. Nueve, imagínate. No, bueno. Sí, fueron nueve. A la final, porque entonces, ajá, entonces al momento del sorteo, Marisco empezó a llegar gente y más mujeres y más mujeres. Y yo dije, no, hija, usted no lleva vida aquí. Olvídese. Pero bueno, cuando pasamos a la pista, el tipo decía, si hacen esto, se les va a penalizar así. Y yo, mi mente era, Mayra, ¿de verdad tú estás preparada para esta vaina? Marica, o sea, tú eres carroncísima. ¿Cómo vas a ser tú para montarte en esas alcantarillas de concreto? O sea, ni por la verga. Cuando yo le di un cholazo al carro va a pegar un coñazo ahí, chao, pescado. Hasta ahí llegó la transmisión. Yo decía, no puede ser, no puede ser. Y yo decía, me voy, no me voy, ¿qué hago? ¿Me quedo? Dije, bueno, sigue. Me acuerdo que había una curva y habían unos baches. Ahí tenías que entrar a Jury porque sí, ese carro no tiene bloqueadores. Y me acuerdo que el mudo me dijo, usted va a agarrar cuando vaya llegando ahí y se guinda de ese freno de mano. Y le da, yo no sé si era, chola, freno, 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 chola, freno. Marico, pero me guindé como un monito en esa mierda. Pero te sirvió. ¿Cómo, cómo, cómo? Le sirvió la bobia. Y le daba roca, roca, roca. Me gindé de ese freno de mano, chamo. Y así como el mudo me lo dijo, igualito lo hice y nada. Recuerdo también que me imagino que Humberto vio mi cara de cagada. Y me dijo, Mayra, yo te voy a decir una vaina. Esa pista te la comes tú cagada en la risa con ese carro. Y yo decía, pero es que yo no tengo experiencia. Dale y más nada. Hicieron el sorteo, marico. Y cuando salgo, era la primera. Yo dije, no puede ser. Yo creo que podemos conseguir. Yo dije, no puede ser. Cuando yo vi el número uno, que decía Mayra Hernández, me entró una tembladera, marico. Y yo dije, ya va. Cálmate, relájate. Porque acuérdate que el que pasa de primero tiene el terreno perfecto. Los que vienen detrás de mí, si están bien jodidas, porque se va a ir zanjando esa verga y va a ser cada vez peor. Y bueno, nada. Sí, lo que pasa es que también es un punto a favor de que pase de primero. Pero el punto en contra es que no tiene referencia. De nada. No sabe cómo está el terreno. De nada, marico. No, pero yo prefiero irme adelante. No podía tocar. Irme adelante porque después que entre un 40, un 3-8 o lo que sea. Lo que me pasó a mí cuando fuimos bajo los pavos, que pasó el sucio de Egan. Bueno, pero ahí no permitían cauchos mayores. No, te pongo un ejemplo. Es decir, todo terreno. Claro, de bola, marico. Que pase, cuando yo pasaba, nadie quería ir atrás, porque ya la zanja que abría era hijo de puta. Pero esa experiencia realmente te abrió a ese mundo. Por supuesto. Después de ahí, yo dije, de aquí para adelante al Monte Orégano, compadre, vámonos, canoa. Dale, chan, que le venía. Es que yo creo que en cada evento deberían abrir una categoría femenina. Claro, porque debería ser igual. Para los dos sexos, pues, tanto hombres como mujeres. Pero es que yo considero que no debería haber una categoría femenina. Debería ser incluida. Todo junto. Coño, lo que pasa es que pasa el tema de la mujer cagada contra 10 coño madres que lo que quieren es matarse. Nada como 10 mujeres cagadas. Si me entienden, porque todas mujeres que lo que quieren es matarse. Si, pero tan cagadas entre la matadera, tan cagadas, mata claro. Uno se caga, pero... Yo pienso que eso es exclusión. Me disculpen. Eso es discriminamiento. 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 Más sin embargo... Yo no digo propósito. Yo sé que está mal dicho. O maldecido. Maldecido. Yo sé, pues. En ese sentido, entonces... ¿En ese sentido? No. Es mal, pero es en serio. ¿Es maniplo o manopla? ¿Manopla? Ah, bueno. A ver, dale y sobra, pues. A ver, lo propósito sí, si no es nada. Mira, yo sé lo que tú dices de que deberías de incluirla en las competencias también. Mixtas, es mixtas. Mixtas. Porque mira, si tú ves las competencias de, digamos, drag racing, esos son mixtas. Mixtas. Ahí no hay... Hay mujeres y hombres envueltos. Y dale. Es el que sea el mejor competidor. Y he visto muchas mujeres que verán la tarde. Lo que pasa es que, fíjate algo, el deporte motor no es un deporte excluyente de las capacidades físicas de una persona. No. ¿Ok? Porque tú puedes ser o tener la misma capacidad de piloto siendo una mujer o siendo un hombre. Porque tú estás controlando una máquina. Por supuesto. Es lo mismo que pongas a un hombre o a una mujer a competir en un triatlón. Lo mismo que puedes hacer tú, lo puedo hacer yo en un carro. Es el hombre o a una mujer. Es el control, dominio y conocimiento que tenga sobre... Ya va, pero con ese dominio que tiene ya el freno de manos. Ahora, si estoy de acuerdo en que en esta categoría, digamos, de off-road, en la que tienes que tener un copiloto, el copiloto sea un hombre. Si vas a competir con otros hombres. Porque ahí sí llevaría una desventaja física una mujer contra un hombre a la hora de la recuperación. Pues sí. No, y también debería ser lo veterana que puede hacer la mujer en el terreno. No, no, no. Sí, porque... No, porque ya son las experiencias que puede tener una mujer en el terreno. Ya no, no, ningún veterano. Bueno, la experiencia que puede tener, porque hay mujeres que, mamá huevo, ya están acostumbradas, bajadas, tiradas, huinchas, agarradas, dales para allá. Claro. Porque salgamos a un punto de competición en contra de un poco de coña madre que le va a... Está recho, pues. Está recho. Sí. Exacto, una categoría como de... ¿Cómo le llamaban en Venezuela? Cuando eran de... ¿Eran nuevos? ¿Cómo se llaman? ¿Principiante? ¿De novato? Sí, de novato. De novato. Una categoría de novata, por decirlo así. Mira, pero entonces vamos a empezar con las preguntas que siempre le hacemos a los invitados, porque siempre tiene sentido... Aunque Yamaira ha dicho varias respuestas de eso, dijiste que aprendiste a manejar con un camión. ¿Ese fue tu primer carro? No. Aprendí a manejar... Vamos a traer la pregunta mejor primero. En una Ford F-150. Mira, si quieren... Si quieren, sirven una. Bueno, y cuando... ¿Cuál fue tu primer carro? Mi primer carro fue un 5-500. ¡Mierda! ¡La mejor tajada! ¡La mejor tajada! ¿Una lancha? ¿Pero te lo compraste o te lo regalaron? No, nosotros nos casamos. Nayib y yo nos casamos. Y con el... No teníamos carro. Y con el dinero que nos regalaron en el matrimonio, nosotros... Mi mamá nos prestó otra parte y logramos comprar un 5-500. ¡No, bueno, una lancha, maripú! ¡Tenés locura! Para los que no saben, aquí está. 6-5-500. ¡No jodas! Si mi carro es un barco. ¿Uno normal? Si mi carro es un barco, esa mierda está grabando. No, escúchame, lo que... No, escúchame, lo que... Era el Fabi Lecleto y el LTV... El LTV y el conquistador. Un conquistador. El conquistador, el Capri clásico. En Colombia hay eso, claro. Capri, sí. Ah, y qué tal... Marisco, o sea... ¿Qué edad tenías tú en esa época? Cuando empecé a manejar, 13 años. Que aprendí a manejar... Cuando te casaste, ¿qué edad tenías? Me casé a los 19 años. Ah, está bien. Ah, está bien. Está bien, yo pensé que ibas a decir antes. A los 16. No, querido. Y... Y a qué edad tuviste a tu hijo? Mi primer hijo lo tuve a los 24 años. Y después que fui a la universidad, estudié y me gradué, tuve mi primer hijo. Y a los 29 años tuve a mi hija. ¿Y a qué edad te viniste para acá? A los... Eso sí no recuerdo. No, 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 no es fuerte decir mi edad. Yo tengo, orgullosamente, tengo 46 años. Pero tiene 9 años que está aquí. Pero tengo... A los 35. Por eso tienes... O sea, no a qué edad. Eso fue lo que... O sea, dije mal la pregunta. No a qué edad te viniste. Sino cuánto tiempo tienes aquí. No, obviamente se vino a qué edad. Se vino a qué edad. Tenemos 9 años viviendo aquí. Mayra, una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál fue tu último carro en Venezuela antes de venir? No me toques ese vals porque me matas. Porque me matas. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste? Un Corsa. Teníamos dos. Teníamos una Hilux, una Kavak. Y teníamos una Silveza. ¡Hola! Eso es lo que quería escuchar. Esa era mi negra. No, ya va. Este es mi lindo mamá. ¡Hueva! Pero déjame decirte algo. O sea, eso es un carro, un lujo y un confort para manejar lo máximo. Stop, ya va. ¿Qué año eras? Ya va, ya va. Escucha, ya va. Una pregunta. ¿Tú cambiarías el Jeep por la Silveza? No. Ah, listo. Dependiendo para... No, 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 no. Ya, no lo cambiarías. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No vas a hacer lo mismo que haces con tu Jeep. No, marico, jamás. No lo vas a hacer. Un bicho largo no hace lo mismo que uno corto. Eso. Salud, salud, salud por la Silveza, que no sirve para una mierda. Salud por el bicho largo. Está buena la cosa. No, lo pregunto porque ya va. Yo entiendo que la Silveza es una... Yo admito que es una buena camioneta. Lo que pasa es que no... Pero para su rama. Para su materia. Claro, es una camioneta para hacer overlanding y esas cosas así. Se defiende desde ciertos puntos. Porque es súper cómoda para viajar, qué sé yo. Es una comodidad. Nosotros nos metíamos hasta siete personas en esa camioneta. Claro, en mi casa son... No importa. Me activa decir, verga, siete personas, pero qué. Son flaquitos. Como Jonathan. Una vez viajó. Como Jonathan cabe entre nada más. Es un pataruco, ¿qué te pasa? Ese es un pataruco. Es que se merece que lo juega, porque es que te tiene... Él es muy grandote arriba, pero sin culo. Maldita sea. Oigan, cuando empecemos a monetizar, le pagamos la operación al loco y le mandamos a poner culo, ¿vale? ¿Tú te imaginas? Que me pongo como el de los videos de Instagram. No, pero no, aquí está bien sexy. Mira, tú te imaginas, loco, dos metros con su culo, mejor hecho. Está bien, pero dos, no polímeros. No, no, nada, el tema está hecho. Una transferencia. Mira, una transferencia. Claro, una transferencia de panza. Si luego quiere el cuadrito y todo ya. Yo te voy a decir, una vaineta loco, agarra un billete y se lo hace. Nada más para que le quiten el maldito culo de mujer. Sí, para que le quiten. Señores, pongan ahí, digan, no, no, no. Estamos buscando un sponsor para Jonathan. Jonathan tiene su sticker. Tiene su sticker, lo vamos a poner aquí. ¿Ya tiene un sticker? Claro, sí. Su sticker. Y cada uno tiene su vaina. Claro, claro, uno tiene su vaina. El sucio es este, el sucio es este. Es una basura. No, esto es una basura. Eso es una mierda con toda la ropa. Hoy de vaina no me puso las bolas aquí. Con su agua, garrepa, picó las dos manos. Que quedan las puntitas de los pies. No me las compran. Como sonar son chicos. Está bien la vaina. Mira, la pregunta. Lo que tengo entendido en tu casa, hay bastante jeeps. No solamente el tuyo. Sí, en mi casa son tres jeeps. ¿Tenés? Tres. El Wrangler anaranjado JK 2015. Mi hijo tiene un jeep Gladiero Rubicón 2021. Y tenemos un jeep blanco. Ese es el de mi hijo. Es como verde y tal. Y tenemos otro Gladiero Rubicón blanco 2023. O sea, tienen un jeep y dos lesbianas. Exacto. No me gusta ese término. ¿Por qué no? Pues son indecisos. Y el blanco es leñadísimo porque no tiene nada. No, ahí no porto el flow pero ni de baile. No porto el flow. No, ese carro no me gusta porque no porto el flow. Pero o sea, cuando el carro está. Es un león ambulante. Sí. Es horrible. No, marico, pero cuando está stock, o sea, también se siente muy bien. Te pregunto, te hago una pregunta. ¿Tú crees que lo que tú haces con tu jeep naranja en estos momentos no lo puedes hacer con los otros dos? Con el blanco no. ¿Por qué? Definitivamente no. Porque es más largo. Y es lo que te acabo de decir. Lo mismo que hace uno largo. Vamos a ponerle la misma suspensión, los 40. ¿Crees que no puedo hacer lo mismo? Es más ágil. No. ¿Sientes eso? Con el anaranjado siempre voy a poder hacer más que con el blanco. Ah, pero has podido. No. Sí he hecho off-road, ¿verdad? Y o sea, con los bloqueadores y esas cosas, sí. Compensa una cosa con la otra. Una cosa compensa la otra. Pero es por el largo del carro. Tengo compañeros de ruta que tienen gladiators, tienen 40 y se han quedado embarregados, marico. Y yo pasos... Y yo pasos... Como si nada. ¿Sí sabes? ¿Sí sabes su vaina? Porque nosotros hemos hablado de eso. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo quería que... Al caro alza... Al caro más largo, no te permite. No te permite. Pero tú eres el base de los gladiadores. Claro, el JK, cuando va subiendo, que termina, levanta el culito, en cambio el otro no lo levanta. Sí, es más complicado. Es que es embarregado. Sí. Está bien la vaina. Vamos a continuar entonces con las preguntas, que viene más por ahí, pa, be, pim, pum, pa. Ok. ¿Cuál fue tu primer carro que modificaste aquí o en Venezuela? El primer carro que tú dijiste le monté hace ser un reproductor cartelú. ¿Tuyo? Bueno, lo que pasa es que como me casé tan joven, siempre ha sido esa compañía. Claro. Tú sabes, eso es una compañía donde hay intereses mutuos. Nosotros tuvimos un Jeep. Ah. Nosotros... Ese fue nuestro primer... Yo iba a decir un machito, pero no, el primer carro fue un Jeep. CJ5. Era marrón, lo compramos con la caja jodida, pero sabíamos, estábamos conscientes de que la tenían jodida. La transmisión. Bueno, la transmisión. Estamos internacionales. Lo que pasa es que en Venezuela al diferenciarnos, nosotros decíamos la transmisión. Bueno, cuando tú me diste caja, yo dije bueno, será un CJ5 como un gladiador que tiene en la caja atrás. No, el cajón. La transmisión la tenía dañada, pero con todo y eso nosotros lo compramos creo que fue en 1900 bolívares, un millón novecientos y ya yo perdí esa cuenta. Ya yo perdí esa cuenta. Era marrón, las butacas eran beige. Marrón. Era un CJ5 o un Llanero. No, era un CJ5. Lo que pasa es que el Llanero era muy... Porque el Llanero había hecho de ni en esos colores. Sí, eso veía. No, 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 no. Era un CJ5, pero tenía el techo como más bonito. Duro, no era el techo duro. Ese no era el techo duro, ese era el techo duro. El CJ5 era el techo duro. Era el CJ5. Tenía pantaletas. Eso es correcto. Pero ¿se lo modificaron o tuvieron esto? No, sí, ese se modificó. Se modificó. Le pusimos una caja de bestias. Trabajamos con unas bestias, como unos burros. Le pusimos una caja de bestias. Dos, tres, cinco, setenta y cinco. Fuimos a Margarita. Bueno, eso era... Papi, yo era la luna que tenía. Tenía dos, tres, cinco, setenta y cinco, quince. Ese, ese, ese eran los cauchos que nosotros fuimos a Margarita a comprar unos Goodrich. ¿Uno Goodrich? ¿Qué es? ¿Uno Goodrich? Me gustaría que alguien me preguntara ¿Cuál es la maldita obsesión con los Goodrich? No, es de Venezuela. ¡Maldita sea! ¡Eso cocho no sirve pura mierda! Yo creo que no es Venezuela. Sí es, sí es. Sí es, porque... Escúchame, ya va. Ya va, ya va. Sí es. No me huevo. Yo publico... No me huevo. Unos cauchitos para que me manden, ¿verdad? Claro, marico. ¿Tendés unos Goodrich? Mamá, te un huevo, ¿vale? Me vas... Vete ahí, papá. Lo que pasa es que en Venezuela... Lo que pasa es que en Venezuela... Tú comparas los precios, me imagino que es eso. Los precios de un Goodrich, que supuestamente es un caucho bueno, con un nito, el nito de Venezuela, ¡ojo en la cara! Lo que pasa es que hay tres variables. Ok. Uno, precios. Otro, desconocimiento del mercado. Eso, totalmente. ¿Por qué? Porque el Goodrich, si tú preguntas, y hay muchas variaciones en los precios, de repente este cuesta... Vamos a poner un hipotético. 100 dólares más que es, y los dos son Goodrich. Pero lo que no sabe la gente es que dependiendo de la planta de fabricación, ellos vienen con más o menos lonas. Eso los hace más o menos duraderos. Por ende, uno es más barato que el otro. No, que yo te... A mí me sale malísimo. Comparté un caucho blando. Pero ya va, escúchame. Disculpa, que te voy a estar un pido rapidito. Dale. Pero no hay marcas mejores. ¿Qué pasa? Venezuela. En Venezuela no había. En Venezuela no había. No entraba otra cosa. Lo único que era competencia de Goodrich en Venezuela, era el Toyo. Toyo. Pero el Toyo siempre ha sido, o en Venezuela, los únicos Toyos que entran son japoneses. Cabe destacar que Toyo tiene plantas en México, en Japón, y en Estados Unidos. ¿Ok? Los Toyos que llegan a Venezuela son japoneses. Por ende, siempre van a ser más costosos. Los Toyos que se fabrican en México y en Estados Unidos son Toyos de menos lona que los que vienen de Japón. Entonces, siempre en Venezuela no va a haber competencia en el mercado entre Toyo y Goodrich, porque el Goodrich siempre va a ser más barato. Entonces, ¿tú crees que era porque era más económico, más accesible? Hay un tema... Aparte de lo más famoso. Exacto. Hay un tema... Pero yo tuve, los General. Hay un tema de accesibilidad. Los General Arenas encantan los General Arenas. No, pero no había importación con representación en Venezuela. Mira, llegó el modo y se llegó un container de General. Ajá. Venga. ¿Me entiendes? Y adora el preferencial para los que saben cómo se manejaba la vaina en Venezuela. Era un peloculo. Era un peloculo. Yo vendí mucho General. Ahora bien, con Goodrich está también la parte moda. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué era lo que tú hacías? ¿Qué es lo que lo primero que hacías? Ponerle la letra blanca para afuera. El mardito caucho. Móntale una Budrich Alte Red con la letra blanca para afuera. Aunque nosotros las letras siempre las poníamos hacia adentro. porque no daba más chico del carro. No, pero por lo menos en Caracas un machito una Ford 150 una una Jailu una Ford Turner eso es lo que tenía era Budrich con las letras para afuera y aquí hemos tenido clientes ¿cierto o falso? A mí me tocó una vez monté los cauchos y pana pero la letra para afuera pero es marico la camioneta es azul y la letra blanca no, son Budrich No, no, pero tampoco es maravuevo no sé ¡Papá Bart! Claro que la letra blanca cerca tú tienes letra blanca para afuera maravuevo pero claro pero la camioneta es blanca claro pero es que ¿qué pasa? El camioneta tiene letra blanca para afuera era azul El problema es la letra blanca el problema no es la letra blanca porque la letra blanca marca un infillo exacto Bueno, yo quiero unos ditos con la letra blanca en mi género ¿sí? Ah, pero es distinto porque eso es y que la letra blanca que es elito no es la orillita como en el gudri es la letra de los frijos ¡Mamahuevo! Es que es es la huevo y el diseño del caucho es un caucho semi-slee ¿me entiendes? Mira, yo voy a decir algo aquí y a lo mejor nos va a arrechera y a algún venezolano nos va a comentar pero el tema de los cauchos la letra la vaina y tal en los rojos es como aquí el tema muy arraigado y característico de un carro de boricua ¿tú sabes cuando un carro es de boricua? cuando lo ves en la calle sin que el otro maneja o sea dime que eres boricua sin decir que eres boricua dime que eres venezolano sin decir que eres venezolano yo tengo el mismo ejemplo donde yo yo trabajo ahorita uno de los mecánicos tiene un Corolla blanco igual al mío un Corolla un Corolla ¡ay Dios! y un blanco igual pero idéntico el mismo carro el mismo flow el mismo flow no, el mismo flow no, porque tienen los cauchos para adentro ¡Ese es el detalle! ¡No! ¡De verdad! escúchese el detalle nos paramos de un lado de otro yo me veo desde la ventana y digo loco como sé que yo soy venezolano taxista ¿verdad? la camarilla me disculpo pero sí somos de Uber pero yo soy yo a mucha hora he sido Uber pero el carro de Uber blanco básico y el de él está bajito tirado en el suelo con los papeles como si estuviese en Venezuela era cachanegra cachanegra petejota exacto y ahora decimos puertorriqueños venezolanos es increíble es que te voy a hablar una cosa y muchos se van a sentir ofendidos me vale mierda el maracucho y el puertorriqueño se pueden dar la mano son los mismos vamos a invitar un maracucho y un puertorriqueño y tú vas a decir ustedes son familia la misma caña deja de hablar Jay por favor hay puertorriqueños de puertorriqueños no no claro igual venezolanos y venezolanos y hay puertorriqueños que les gusta ser exagerados es que no podemos generalizar no podemos generalizar porque hay venezolanos que realmente y maracucho que realmente hay que sacarlo de ese gremio sí por supuesto pero ahí marico a veces se pasan hueón de pago pero que las estadísticas hablan por sí solas ya sí es así la mayoría de los carros o sea tú todo lo basas en estadísticas y tú ves un carro bajito y va haciendo bulla cuando le ves te le acercas y le ves la cara por lo menos a mí me gusta a mí me gusta el mood hace también medio racing y el carro que yo tengo dije parece boric parece no está ahí está en la raya en la frontera yo le digo el fronterizo ay para mí esa es la misma verga el borico y el maracucho es la misma mierda con otro olor con otro acento con diferente cachimbo no porque como te digo aunque dicen que no es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje el metro que dices todo eso hablando de negro como te seguía diciendo momento de publicidad vamos a darle publicidad la caja del negro una pregunta la caja del negro ¿cuál caja del negro? que ya dice que momento yo creo que está haciendo efecto este momento de publicidad hablando de negro no entiendo estamos hablando aquí no sé a quién vamos a dar publicidad dentro de un rato tenemos una una dinámica de la que mucha honra debemos decir que plagiamos sí pero gracias de verdad hermano porque nos diste una idea pero la adaptamos al mundo pero tú sabes la adaptamos o no la adaptó Jorge sabes que no no yo no estoy con esos méritos no estoy con esos méritos pero sabes que ya no importa nada porque ese programa ese podcast se acabó ya no lo vamos a sacar más podemos hacer lo que no es la gana con la idea no le ponen su madre que no vamos a arrancar no pero todavía todavía faltan preguntas sí todavía faltan preguntas pero más allá de eso yo te voy a te vamos a traer un tubo para la invitada también te voy a hacer una pregunta un tubo te voy a lo escucha sí te voy a hacer una pregunta Mayra muy creativo escoge uno solo somos cinco ancho, largo o corto verga momento de silencio de silencio largo largo entonces entonces ¿por qué escoges el JK si le acabas de decir que Gladiero eres demasiado largo? porque mi mente mi imaginación se va a hacer muchas cosas se fue para otro lado me lo reconozco lo confieso señores por favor si usted viene para acá para este podcast donde no se vivimos fue una mierda no mete cochina con chamborosa con el mundo off-road por favor claro porque yo estoy hablando de carros Mayra ok rectifico por eso el budo te dejó veterano hace rato claro pero señor ya va pero mi amigo esperame pero veteranos a quienes están miendo eso es que te decía explícale que significa claro siempre hay alguien que salva la patria aunque en Colombia es otra cosa en Colombia para un veterano hay que ir no un veterano es que son personas mayores que tienen mucha experiencia en Venezuela no en Venezuela es veterano para agarrar el culo con las manos así yo tengo que darle un punto positivo igual un punto positivo a Mayra que fue la única mujer o persona que se quedó afuera del taller en verano jodiendo con nosotros mientras le lavamos el carro ¿te sepas de eso? ¿cuándo? coño el año pasado ya se quedó afuera viendo todo el desastre yo creo que hay Andrea yo recuerdo ese día yo llegué a las 9 de la mañana y salí casi a las 10 de la noche 11 de la noche y el calor estaba marico inmamable insoportable y Andrea me dijo eso fue por ahí en septiembre eso fue por ahí en septiembre cuando estábamos con la venda de comprar los ventiladores algo así pero era reparando el motor de ese allí no no ese fue el día de los frenos yo fui por una pendejada y al final lo desarmaron todo y le hicieron los frenos adelante bueno pero el mérito no solamente es marico el calor era insoportable y mamable lo usual del taller pero ahí estaba peor y yo recuerdo que Andrea salió y me dijo amiga vente el calor que no sé qué le dije yo prefiero estar aquí cagada de la risa con este poco de mierda que está allá adentro viéndole la cara a ti ese es el punto ese es el punto que te iba a dar y ahí señores yo creo que prácticamente de ahí terminó de madurarse la idea pase de este poco ¿en serio? ¿por qué? porque tú dijiste y es verdad o sea nosotros ¿y qué tú crees que estás aquí? ¿por qué? porque por obra y gracia y espíritu santo yo escuché eso y yo dije y ya lo habíamos hablado y faltaba materializarlo y cuando tú dijiste eso yo dije no pero si es verdad porque nosotros afuera jodíamos demasiado demasiado marico esta basura a mí me ha hecho o sea de todo un día pensé que le había acabado el carro a Jay marico porque yo vengo y me dicen mete el carro y el carro a Jay estaba aquí como casi siempre y yo vengo entrompando así y pa sonó un coñazo oño pero no te arreches y dije ay perreño muy llego de saliva muy largo chavo y cuando yo escuché aquel coñazo dije le acabé el carro a Jay pero como donde era la malparida mierda esta sin culo que le dio un coñazo por allá con una llave o un parachoque yo no sé a quién fue marico pero te lo juro que yo pensé que le había escoñetado el carro a Jay y ese mismo día yo no sé estaba hablando con alguien y él trajo la verga esa con la que se meten debajo de los carros marico y me la sacudió así en los cascos se retitica y yo pegué un pico me cagué no 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 entonces siempre que mira Mayra este carro creo que se le está jodiendo el motor porque tiene un bote aquí que no sé él siempre que tiene la oportunidad me va a joder pero es que tú tienes una experiencia con eso ella es una de las personas en este planeta que entra por un cambio de aceite y sale por un motor mira damele una cervecita a nuestra invitada por favor te das cuenta que aquí nadie sirve y después dicen que la que no sirve soy yo yo sé que yo no sirvo cómo ves esta experiencia con nosotros eres la única mujer que hemos invitado y creo que hasta por los momentos vamos a invitar porque creo que tienes esa 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 cómo se llama esa 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 semilla y yo te veo como un tipo con todo respeto no y yo 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 sé y admito que a veces se me sale el macho siempre que llevas dentro siempre querido siempre mira me puedes regalar una soy una dama pero confieso que a veces se me sale el macho es que es que fíjate es que no se te salga el macho por tierra sí ok coño señores discúlpenos discúlpenos de verdad hasta ahí mira pero Cristian se babió se babió para ser arriba mira bueno la pregunta la pregunta la pregunta la pregunta no ya va ya va ya va ya va ya va tu experiencia disculpa que no termine mi pregunta de la invitación que te hacen estos huevones los perros después de la experiencia en el taller no 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 pero cómo te sientes que sea una de nuestras invitadas y que puedes expresar eso lo que has vivido mira bueno para mí es un privilegio de verdad para mí siempre va a ser chévere va a ser satisfactorio divertido estar con ustedes de verdad lo confieso gracias yo con ustedes la paso demasiado bien sea en el taller sea en una ruta porque también lo hemos vivido creo que el único que no fue ese día fue Jorge Jay no fue y Jorge tampoco no me deja salir el día del cumpleaños de Nayib fue el mundo fue Cristian sí fue Cristian también por supuesto ese fue el día que se volvió que se volvió exactamente o sea en las rutas en el taller ahorita en este momento de verdad que con ustedes siempre los voy a pasar bien ¿sabes por qué te hago la pregunta? porque a mí me gustaría dejar claro que no nada más somos un equipo de taller un equipo de mecánico un equipo de locos sino que también este es otro este es un tú mismo lo dijiste un otra faceta que tenemos nosotros sí exacto y abarcamos ¿me entiendes? que es lo que queremos que no nos enfoquemos en una sola cosa sino que también como invitados como tú nos puedan apoyar y puedan sentirse parte de esta familia y siempre o sea tengan siempre presente que para lo que ustedes necesiten de mí que los apoye siempre voy a estar una buena jarepa siempre lo primero que se me viene a la cabeza una jarepa yo estoy atresado la jarepa de Reina Pepeada yo estoy atresado ¿por qué? ¿por el olor del pernil? no chica porque estoy viendo el maldito teléfono que tiene una hora ahí y ha cargado 6% me tiene ¿será que prende el teléfono? no prende esa mierda nosotros estamos hablando de una cosa y él ¿qué le hace? ¿qué tiene que ver el culo con los pestañas? si te jales un pelo de culo si te jales un pelo de culo ruga los ojos yo no sabía esa vaina ¿es en serio, mudo? no, no, ya, espérate yo creo que voy a tener que editar esto porque no entendi nada ok pero Mayra salió hablando algo pero no sé voy a poner una inteligencia artificial relatando bien la pregunta y Mayra responde discúlpame no tú sabes que cuando hacemos una invitación formarla Mayra Mayra yo mira Mayra estás confirmada para el martes estás aunque cuéntame como de boita y yo le digo Mayra vete bien chiquiluqui todo así presentable presentable y tal mira, mira, mira perfumadita ando siempre no, eso sí es verdad siempre vete bien chiquiluqui para hacer ese contraste porque vamos a poner fotos de Mayra en pleno peo en pleno terreno dejarte barrio entonces borracha comiendo zancucho desmarcando chimón con una botella de cuaro aquí sí creo que tengo una tú sabes que tengo una se la tiene Mike se me quedó porque yo dije moño voy a llevarme la botellita de Anís pero después que me trae canguaro que me ha dicho Anís con guacata yo querido que te pasa eso saca lo peor de mí yo quisiera ver yo quisiera ver yo nunca he tomado yo quisiera ver te rascada pero rascada sí rascada a ver si te pones fastidioso pero de eso rascado que tienes una faceta totalmente distinta cuando estás sobre a ver si eres ladillosa peliona es igualita la misma cagada la otra vez estábamos no recuerdo dónde y hubo alguien con más volumen con más volumen bueno de Orlando Jiptin dijo coño tengo algo que reconocer y es que esta mierda es la misma mierda con el esposo porque hay gente que de repente dice verga esta cara así es grosera no se quema la blada y mira esto y lo otro verga pero ahora que está el marido es una motolita no marico yo siempre voy a hacer la misma rascada no rascada con ustedes sin ustedes con otro grupo siempre voy a hacer la misma Mayra siempre bueno cuando empezaste no empezaste así hoy el pop empezaste dormado empezaste más sí y ya te aceptaste la decencia ante todo pero es que ustedes sacan lo peor de mí cuando dijo motolita yo quiero que ese término lo sé que existe pero no me acuerdo qué significa de esa que tira la piel esconde la mano no siempre voy a hacer la misma grosera siempre te voy a mandar a mamar si hay que hacerlo a mamar como un huevo muy bien lo que pasa es que ya lo hice con tantas que sale desde el fondo hay una pala que le vamos a hacer respecto a una mención que ella se hizo muy famosa en Instagram ah sí vale mamate un huevo de hecho ellos me dijeron la otra vez me sugirieron que por qué no que no me da cuenta pero yo no puedo hacer esas cosas marico porque yo vengo de una familia así como tú sabes muy llanera pero tu familia te va a ver no nos vamos a encargar de que esto escuérdate que esto es público no estás loco no pero que esto lo va a ver mucha gente no esto no va a saber nadie de mi familia no puede saber nadie esto está en YouTube no importa pero ellos no van a saber eso ay papá entonces ellos me dijeron a la señora madre imagínate que bien ellos me dijeron Mayra todo el día hacer una cuenta hasta Hernández todos los Hernández que vean esta mierda no vamos a ver no lo que pasa es que hay algo bien simpático que es que ustedes tu familia tu esposo tus hijos todos son así joderores mis characheros mis hijos no dicen groserías de la noche pero son echadores de baila y están igual comparten con ustedes y a donde va a baila va a tu hija casi siempre ahora el hijo tuyo bueno tú sabes que un pelo de cuca pero es que después eso después que tú ingresaste al taller fue que él empezó a estar como más con su novia verdad pero mi hijo siempre de hecho la primera vez que nosotros fuimos a Loel o sea yo me sentí frustrada porque yo decía vine de espectadora no pude hacer nada no pude hacer ningún obstáculo nada porque yo dejé que mi hijo disfrutara el carro ese día que hiciera lo que él me diera la gana y ahorita cuando volvimos a ir tuve la oportunidad de ir yo de piloto y lo mandaste a mamá un huevo porque el bueno me toca a mí él se quedó no él ni siquiera fue me fui yo sola porque mi hija estaba trabajando y o sea no tengo ningún video nada la otra vez le dije al pajú este que si tenía algún video mismo en el OEL o sea yo no grabé nada porque ese día dije hoy vengo a disfrutar y así lo hice yo no grabé a nadie o sea yo me tripié mi vagina gracias Jonathan si gracias Jonathan si tengo un video por ahí ah pero el último yo tengo lo que pasa es que lo que pasa es que como tenemos la cámara cada vez que grabamos no queda disponible lo tenemos que mandar a producción para que producamos parto todo mira una pregunta aquí rapidito mira tú perteneces a un grupo ¿nos diste ahorita? a Orlando Yitín a Orlando Yitín ¿qué tal te ha ido en el grupo de Orlando Yitín? excelente excelente para mí yo lo considero una familia ok tanto a la gente vamos a mencionar aquí a Orlando Yitín claro claro este yo también soy parte últimamente he estado muy alejado de ellos bastante pero no es por este por malo pero desde que tengo mi gym es más antes de tener mi gym ya yo empezaba a salir con Orlando Yitín de verdad que fue el primer team donde yo entré y para mí yo lo considero una familia ¿quién está ahorita encargado de ese de centro? Sonia que de hecho yo participé creo haber escuchado hace poco porque el chamo lo había soltado pero hace poco creo haber escuchado no sé quién como que lo iba a volver a agarrar algo así que yo sé hasta donde yo sé la presidenta es Sonia yo incluso hablé con él como una semana como una semana con el chamara y el ranchero ¿quién hace? también claro y ellos no por ejemplo nosotros hemos llevado amigos que tienen silberado hay otro que tiene una tacoma y ellos no lo han excluido no lo han excluido pero es que ustedes fueron a esa ruta ustedes fueron a esa ruta cuando fundieron la tundra que fue el cumpleaños de Nayib que la ahogaron no vale eso fue el cumpleaños el día de cumpleaños Nayib el día que se volteó esa ruta estuvo muy buena y estaba una tacoma de un amigo de nosotros y estaba una silberada y el chavo pasó por todos lados de pinga esa ruta estuvo muy buena este es un grupo señores prácticamente para las rutas eventos prácticamente es una familia yo lo considero mi familia es un grupo transgénero ¿por qué? porque tienes lesbianos y tienes gente y de toda mierda LGBT pero todo lo que sea Jeep es bienvenido le das una invitación con gusto A toda la gente que quiera unirse Que le hemos hecho varios taggeos Allí con los videos que hemos hecho Que me manden mi etiquetica Bueno vamos a ver si en esto Si también podemos arreglar para traer a Sonia Y a Ray Que son los encargados del team Me parece muy bien Lo podemos hacer o aquí O lo podemos hacer allá en los Que ellos quieren allá en Holopap Y ese ya se reúnen Es verdad Y nos vamos a embarrar un ratito Pues dale un beso Mira vale vamos a hacer Me volteó para que tiene los ojos como virul Es como raro ¿Cuántos tres te tomaste? No, no solo pero estoy como Es que era más con uno solo Yo llevo tres Yo llevo tres Yo llevo tres Yo llevo tres Los ojos tengo piquillas Y el estómago está como Cuando me mete el pernil ese Bueno suerte Ah bueno Nuestra invitada dijo así Coño muchacho Yo siempre los voy a ir comiendo ese chicharrón de bolsa Más malo que podrido Yo le voy a llevar unos sanduchitos de pernil Le pregunté si querían Y bueno Porque yo ¿Y qué no trajiste? Yo pregunté ¿Quieren sándwich de pernil? ¿O prefieren que les lleve sus chicharrones de bolsa y una cerveza? Y siempre sabes que te vamos a poner a cocinar Y les confieso Confieso que una de las cosas que más odio en mi vida es cocinar Odio Marico cocinar En serio No digas eso No digas eso Me queda mi amor Porque cocinas bien Yo me acuerdo que una vez fuimos para ese evento donde participaste que pelaste por unas arepas Criminal Una vez hice unas de Reina Pepeada Marico Que nada bueno Bueno tú nos llevaste al taller una vez Al taller nos llevaste Reina Pepeada No Rigo Él tiene allí abajo Marico Mira Mayra Una pregunta asociada aquí Importante ¿Qué prefieres tú? Off-road Ruta off-road O el Overland ¿Y por qué? ¿Sabes qué es el Overland? Ok ¿Qué prefieres? ¿Qué te gusta más? En ambos casos vamos a meter que hay Obstáculos Obstáculos Pero en el Overland tienes la experiencia Y en el off-road haces la ruta y para atrás otra vez Para la casa La emoción ¿Te gusta acampar? ¿Te gusta despertar en el ver la naturaleza? Me encanta Por ser del llano Por ser del monte Del campo Despertar en el campo Con tu esposo El año pasado Que te manden a hacer café temprano en la mañana No me importa Y si tengo que cocinar Para ser cuenta personas Lo hago con muchísimo gusto De hecho siempre lo hago Con Humberto Humberto y yo Siempre somos esa combinación vallenata Tú sabes Que siempre cocinamos Me encanta De verdad que me encanta Pero el amanecer Disfrutar el El cantillo de los pájaros Eso Ay que está nada más sabroso Que un maldito gallo En la pata de la oreja No No A Bicel Tu viste el video De esto Le metieron dos gallos Para la carpa Para la carpa Adentro En la de la lille Le metieron dos gallinas Para adentro Que yo te veo así Un poquito fuera de la vaina ¿Qué tanto inglés has aprendido En estos nueve años Que tienes en esta Bonita sea De repente A lo mejor No puedo tener Una conversación Fluida Pero si Pero marico Yo me defiendo Como gata pata para arriba Usted me habla Yo le conté Tú sacas a pasearte Y le Usted picha Que yo le quecho Ahora bien A ti que te encanta Mandar mamás Por el mundo ¿Cómo coño Mandar mamás Inglaterra? No Mueve así Maldita sea ¿Verdad? Yo soy así Mira Let's go Y ahí van a pensar Que tú lo estás Haciendo una invitación Va a ser la última Pregunta formal Y pasamos a La joda Y yo me ir cerrando Porque nos entendemos Mucho después Sí, sí Sube Toyota también Tuvimos tres machitos No hable de esa mierda No Eso sí Ya va 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 No, no, no Ya va Tú acabas de hablar Bueno, hacemos otro podcast Y ya No, que podcast nada Escúchame Tienes un jeep Te pongo un machito al lado ¿Qué vas a hacer? No, ya Toyota para mí ya no sirve Le sale gasolina al machito Desde que yo llegué aquí Le tiro un fósforo Es decir, no cambiarías tu jeep Por un machito ahorita No Está de las mías ¿Por qué? No Porque tuve una mala experiencia Con dos carros Toyota Que compré aquí Cero millas Al día siguiente Uno prendió la luz del motor Fui cuatro veces al dealer En el mismo mes Y nunca lograron resolver el problema Ok Nunca Entonces Y después A los seis u ocho meses El otro carro que compré Cero millas también Fue exactamente lo mismo ¿Qué carro era? Dos Corollas O dos Corollas Pero escúchame Te pongo este ejemplo rapidito Traes Tienes la oportunidad de traerte un jeep Un machito de Venezuela Cambiarías o no Por lo revés Estás en Venezuela En Venezuela puedes tener Un machito nuevo Y puedes tener un jeep nuevo Ok ¿Cambiarías el jeep por el machito? Creo que no No te pillé Pero no Este pedazo es otro polka Sí, ¿verdad? Y luego eso se espantea Dividiendo Otro marido Están moviendo entre ellos Ajá Creo que no Con el jeep Hay que tener mucho cuidado Por la cuestión Que es como que Más electrónica Más vaina Que cuidado El agua Se le mete el filtro No sé qué Pero tu carro No te ha dejado mal Hasta el momento Nunca, jamás Jamás Y ahora con ese snorkel Y con ese snorkel Pues no Lo único que le falta Son los bloqueadores Y un Dana 60 Para Pero nunca Pero ¿Por qué un Dana 60? Pero es verdad ¿Qué concepto tienes tú De qué más vas a tener tú Con un Dana 60? Mira, yo te pongo un ejemplo De verdad que sí Tienes razón Porque O sea, he logrado hacer Muchísimas cosas Sin tener un Dana 60 Más que nadie Tu hija Sabe Que tú no necesitas Un Dana 60 Yo con un Dana 44 Viste que yo O sea Andrea también tiene 44 Yo creo que nosotros Tenemos que dar un episodio Para eso Pero Dana 44 Claro De verdad Tenemos un mal concepto Sí El Dana 60 O sea La mata pues De todo el mundo Quiero un Dana 60 Pero en realidad Se ponen a ver Este Mucha gente va a estar En contra de lo que voy a decir Probablemente Pero Mucha gente haciendo rutas En Utah Colorado Arizona Aquí en Florida En Georgia Tennessee En muchos sitios así Que son Un poco más Más duros En el off-road Siempre O sea Tienen Tu Dana 44 Y no les pasa nada Lo refuerzan Y en realidad No estoy diciendo Que sean indestructibles Pero Si este Tienen Son muy resistentes Y es más Tú ves Este Las ¿Cómo se dice? Los comerciales De las marcas De suspensiones Siempre están dándole A las piedras Con un Dana 44 Tú usualmente Nunca ves Un Dana 60 Pero es que Siempre va a haber De tractores Claro Lógico Ustedes se acuerdan De una ruta Que yo hice Fui con ustedes Fui la única mujer El jeep Estaba en el taller Y me fui con Jonathan Y sus hijos Ah no Eso fue huevo Eso fue una gritadera loca No vas a bajar por ahí No vas a bajar por ahí Marico No mamá Huevo Cuidado Que ya como tiene Dana 60 Correcto Y entonces O sea Yo después Viendo los videos Y vainas Yo decía Pero lo mismo Que hace este marico Con un Dana 60 Lo puedo hacer yo Con la 44 Del jeep Pero te pregunto Algo rapidito ¿Qué concepto Tienes tú Que te dice No Nada más Solo me falta Dana 60 Aparte El Dana 60 Los bloqueadores Creo que lo veo Como más Más funcional Que el Dana 60 Una necesidad Una necesidad Aunque con ese truco Que tú me dices Del freno de mano O sea Yo creo que ya no Pero se tiene el concepto A lo mejor es errado Porque No, no, no es errado Tú vas a conseguir Un poquito más De que el Dana 60 Es como que indestructible Puedes hacer más cosas Le puedes dar más duro al carro Probablemente No sea tan cierto El concepto El concepto para mí Es el siguiente Un martillo Y una mandala Vas a lograr lo mismo Pero menos tiempo Probablemente No Pero si le das muy duro Aplicando más fuerza Indiscriminadamente Y a lo loco A un martillo Lo vas a partir Mientras que con el Dana 60 Que con la mandala No va a ocurrir Es lo mismo Pero ya va Yo vi el Dana 60 En el terreno Que se han partido Que se han partido Pero cuánto hay que darle Para partirlo Ahora No es necesario Darle de esa forma Para partirlo Ya hemos hablado Eso mil veces Eso lo hemos hablado Mil veces Si tú le vas a dar A lo loco Si tú eres un novato Al volante Y vas a Lo vas a acoñetar Y te va a durar más Un 60 Que un 44 A mí me parece Que para Montunda A las 60 Lo ideal sería También modificar La mecánica Como tal Del motor Porque es demasiado peso O sea Eso es como que Si tú carces 38 Y entonces Como te vas a meter Al agua Y quieres Es como si tú Te meteras En unos boxers XL Míralo 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 Estás haciendo efecto Yo creo que Tenemos que dar Un episodio Para eso Sí claro Sí porque Es muy amplio Y muy complejo Ese tema Porque todo el mundo Tiene un concepto Erróneo Pero aquí Queda claro algo Que la gente Se va a dar cuenta Que sabe Se va a dar cuenta El que ve Este podcast Y sabe Se va a dar cuenta El tío Neil Se va a dar cuenta Ella dijo Algo muy importante Es básico Tú puedes tener 80 y pico No tienes bloqueadores No eres nadie Eso es correcto Bloqueadores Y tú sabes Y tú sabes cómo Rodar el carro Eso es lo que me gusta Del gladiador Eso es lo que te iba a decir Créeme que tú Le vas a dar Cuatro patadas A tu jeep Con tu gladiador Ahora Yo digo una cosa Puede ser lo mismo Que voy a decir Si tienes un vehículo Que es dedicado Para el off road 100% Un boogie Pero es que Es otra cosa Es otra cosa Ya ahí nos salimos De coste Por un dano Al 100% Al 100% No salimos Claro Pero ya va Tu carro es a diario Sí, claro Listo ¿Cómo maneja tu carro? Excelente Perfecto De 10 ¿Cuánto le das? Coño, 10 Punto Ahí está Son dos cosas Completamente igual Cuando estás en el terreno Ni siquiera lo manejo yo Lo maneja mi hija Imagínate Tu hija que ya tiene Nosotros 17 años Y es un firifiri Que tú la ves O sea, una vaca chiquita Que siempre será novilla Siempre tú la ves Ajá Siempre va a ser gober Ya, yo voy a ser Quiero ir a comprar Usted fuera de Vami Cuando quería aprender A manejar A manejar No voy a caminar Y nosotros Me quiero tomar Otra mierda de esas Pero siento que Te vuelves como loca Yo siento que la banda Está borracha Está borracha Porque él se voltea Y me dice Marico, no tengo chiste Yo tengo chiste Ah, bueno Salga el doble No tengo chiste Y estaba buscando Y marico veo doble Tómalos 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 Miren la última pregunta La última pregunta Seria Y pasamos a una Joder Y la Tiene eso chiquito Sí, no Yo no sé si está Es de la alergia Es de mierda Es de mierda Sabéis bien maluco ¿Cómo se toma usted esa verga? Eso sabe a monte ¿Sabes por qué la cagué? Tiene más rapidito Mira, ¿sabes por qué la cagué? Pero mira como la pastela Demasiado Es candela Primero que nada Pero es maluco Sabe a remedio Sabe a monte Maricoarrama Té Agarré y me tomé una pastilla Con antestamínico Y mierdas locas Con una mierda dentro Ahorita cuando llegué Antes que tú llegaras Está arrebatado Está arrebatado Mira, la última pregunta seria Para Mayre Y pasamos a la foto Ya va, ¿nos quedaron más? Ya se murieron Chau, ustedes parecen unos alcohólicos No me dijeron yo Ese traído No, está bien Hay que quedar dos fritas de ti En serio Manda, manda En serio Caliente Mira, Jey Está emocionado Manda, manda Había dicho que no había Mira, que ese guante Todo pasa en clavo Solo Ya va Mira, como que vamos a pasar Por cierto lugar Antes de venir Claro Salud Salud, muchachos Salud Salud Por todas esas buenas bendiciones Que hoy en día Mañana Y siempre tendremos Por el día de hoy Que el día de hoy va a ser muy O sea, es una experiencia Religiosa Religiosa Por eso quiero terminar Poca poco Quiero terminar Poca poco La otra Madera no sabe Mira, este La pregunta es la siguiente Mayra Tú tienes Tienes en tu mente Tú y yo sé que tu familia Para no decir Tu familia Algún proyecto en mente Que digan Coño, nos gustaría comparnos Este carro Modificarlo O es mi sueño Comparme en algún momento Este carro Para mí El que sea ¿O sientes que ya el G es el proyecto Náximo G? Puede ser Otro G No, no Este O sea, no tiene que ser un G No, no Un carro Que tú dices Pero que no sea La maldita allí Esa que nos llevas Mira, me gusta Y La copa esa Que nos llevas Para allá No, no Esa copa cansada Que nos llevas Para la palmera Para la palmera Y seguí su consejo O sea, no Es que ya va Escúcheme Ya va Pero es que Él dijo Eso está fino Eso está fino Ya va Y ustedes dijeron Te compras Esa mierda Ya va A mí me preguntaron Eso está bello Eso está bello Este carro Ya va Porque Tú me tienes que preguntar específico Usted me pregunta ¿Está fina o qué? Está bien Si tú me preguntas ¿La compro o no la compro? No compro esta mierda Pero usted me preguntó Nada más Si está bien o no Pero ya va ¿Te sirvió O no te sirvió La recomendación? Te cuento que todavía En el dealer Tienen ese Sí Es un cáncer La casa estaba mala La casa estaba mala Señores Entiendan Estamos disponibles Plenamente Obviamente Eso tiene un costo Lógico, sí Para hacerle Cualquier tipo de inspección A su vehículo Antes de comprarlo Sí lo tienen No, que quiero Comprar un carro Y quiero Ya me lo escribo Yo fui Fue un sábado Y fui a interrumpir Su momento de diversión Sí Del compartir Una reunión de trabajo Bueno Una reunión de trabajo Así como esta Y nosotros la fuimos Mi esposo y yo Fuimos a interrumpirlo Y ellos Amablemente Antes de llegar Los contacté Véngase Véngase No pregunte nada Véngase Pero está bien Y amablemente Pues me atendieron Sí Sí, está bien cabrón Porque mi marido Le sacó un billete Y le sacó una cuenta Pero ya va Pero nosotros No le cobramos No, yo sé que no Pero es que ese carajo Marido Y a mí Y no fueron cien Fueron doscientos Mamá huevos A mí no me sueltan Los reales Como ustedes Ya va Pero ya va ¿Crees que ese dinero No valió la pena Pagarlo? Verga Por diez minutos Ya va Pero que ¿Te imaginas Que hubiese comprado tu jeep? Seisciéntate Que hubiese comprado ese jeep Sí valió la pena Sí valió la pena Ya, punto ¿No sabes que es lo cómico Que iba a tener una anécdota De Mayra Que ese día Andábamos limpio Mamando el ojo No, nosotros decíamos ¿Quién irá a pagar la coja? Mira a Nayib Cayó como del cielo Del cielo Cuando Mira Cuando ustedes se fueron Todos nos miramos la cara No, de verdad Estábamos mamando un huevo Yo creo que Estas las meseras respiraron Cuando vieron el dinero Sí, eso todo Lo que queríamos pagar Podemos pagar otros todos Mira Ni a Nayib Ni a mí Nayib ¿Ves suelta plata como ustedes? Yo digo Bueno, y aquí te tienen embrujado Estos cabrones Lo que pasa es que Nayib Dijo algo Dijo algo Que de verdad Un saludo a Nayib Él dijo Muchachos Hago esto Porque quiero agradecerles La atención Y el cuidado Y todo Que siempre han tenido Conmigo Con mi familia Exactamente En mi ausencia Siempre La idea es esa La idea es ser Ese punto de apoyo Alguien en quien En quien confiar Y que mira Tengo este problema Tengo esto Y bueno De verdad Eso siempre lo he sentido De ustedes Y de verdad Que eso los agradezco En una oportunidad Yo hice un comentario Iba a comprar La camioneta de Edgar La gran Cherokee Que se volteó Pero a mi esposo Coño Que está muy viejo No sé qué Ok Entonces yo dije Necesito Yo tengo que comprar Un carro Que no sea nuevo Pero que si Este muy bueno Porque yo ruedo mucho Y si yo me quedo Accidentada por ahí A medianoche O en la madrugada Mi esposo vive Trabajando en la carretera Mi hijo ya no vive Conmigo Yo dije Quien me va a ir a salvar Yo no tengo a nadie Que me vaya a rescatar Y el mudo Recuerdo clarito Que dijo Coño Mayra Tú crees que cualquiera De nosotros No te va a ir a salvar A la hora que sea Donde tú te quedes Botada Y eso de verdad Que o sea Lo agradezco Yo no sé si será O será verdad O será mentira Tú llamas a ser 800 perros de taller Algún perro te va a atender Creeme No te contente Nadie Porque estamos mirando No Puro te Dime que paso Dale Llegamos con una cajita Y mira Yo he llegado al taller Está rugado Ya está fundido Está sudando ¿Cómo sudar? Y yo he llegado al taller Un viernes A las 6 de la tarde Prácticamente Y ustedes jamás Y nunca me han dicho que no Nunca Una vez me iba No recuerdo para dónde Y el bendito cardán Los tornillos Se perdieron La vaina Marico Eran las 11 de la noche Otro día Yo no me acuerdo Que otra cosa Le estaban montando al carro Y el mudo salió con Edgar Eran las 11 y media de la noche O sea Yo de verdad De ustedes Nunca me podré quejar Y siempre se los agradezco No y siempre vamos a estar Siempre Siempre ¿Tu proyecto sería otro jeep? Yo creo que sí A mí me gustaría otro jeep O una Bronco Eso te iba a decir ¿Vas a poner las broncas? Marico Esa que Esa granjada Con gris No 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 Porque yo creo que salgo directo Si tú la manejas Créeme que vas a tener Vas a tener un orgasmo Esas camionetas Esas camionetas me tienen Ay Dios No es serio No me digas esas cosas La bronco rato es una locura Sí, sí es una locura Quiero un poquito menos de... Aunque te digo una vaina Nosotros fuimos a Citrus Sí, es más que todo el flex de la camioneta No es lo mismo que un jeep Nosotros fuimos a Citrus Que ninguno de ustedes fue No, no fue Marico Y esa camioneta Dale, dale, sigue Y esa camioneta no tuvo vida ¿Viste? Esa camioneta no tuvo vida No, no No, la Raptor no Una bronco Ah, no La verdad sí que eso Una bronco ¿La manejó Humberto? No, pero es que la manejó Humberto Y nunca pudo subir Bueno, hablamos de esta cuestión de piloto Había que cambiar el muñeco Exactamente El muñeco que va en el volante Ajá, mira A ver, Mayra Ahora vamos con la dinámica O cosa aquí Ay Para terminar con eso Y sales con tu chiste Porque este es el basura No tiene chiste hoy Ok No, ya sí Ese es el chiste, mira Él es un chiste, oye Le ponemos el perico Sí, vamos a ir Lo que pasa es que Lo que pasa es que Cuando tú comprabas un pendrive Y lo metías en la computadora Y te decías No tiene formato Mira Oye, mi acoño Vamos a adaptar Una dinámica aquí Que nos copiamos De otro programa De otro podcast Pero con diferente la pregunta Por eso digo El mismo negro Pero con diferente la cachimbo Exacto Toyota Jeep y Chevrolet Pero específicamente El Jeep El Jeep Brandler Una Ford Runner Vamos por una FJ No, una FJ Que es más off-road No, y la que le gusta a ella Y la Silverado Bueno, por eso te hace Y la Silverado Esos tres carros Tres marcas Y tres carros Toyota, Jeep, Chevrolet Brandler Escúchame, ya va Brandler FJ Y la Silverado Ok Y la pregunta es Comprar Vender O Yonki ¿Sabes que es Yonkiano? Sí, claro Llevarlo a la Chibera ¿Qué hace con cada uno? Solamente tienes una opción Para cada uno Comprar El Jeep Ajá ¿Qué venderías? Vendo La Silverado ¿Yonkiar a la FJ? Ah, bueno Ya va, pero Ya va, ya va Ya va Ya va Ya va Porque Ya va, Mayra Escúchame O sea, Yonkiar es Manda la verga Claro Escúchame, pero ya va Tu sueño Tu éxtasis Tu no sé qué le pondría Era una FJ ¿Qué pasó? Era una FJ ¿Y qué pasó? El año pasado Ya no No sé ¿Por qué la quien yonki ahora? No sé Porque es Toyota ¿Por qué es Toyota? ¿Segura? Por la mala experiencia que tuve con esos dos Es decir, ya Le cogí como arrechera, marico Porque de paso que el cabrón Porque no tiene otro nombre Del manager de servicios De la Toyota de Clermont Él me dijo Señora, ¿Usted tiene lápiz y papel? Le dije, sí Anote el número del fabricante Porque nosotros no hacemos carros Simplemente los vendemos Un cubano de mierda Sí Momento de publicidad Le cogí una arrechera a Toyota ¿Te acuerdas del nombre? Para exponerlo y No, pero lo puedo buscar Yo le eché paja en Google No sé qué mierda Me llamaron Para ver si era verdad Ese review No, sigue trabajando ahí Ah, no ha sido Va a reventarlo entonces Despota grosero Va a reventarlo entonces Por basita Entonces A partir de allí Le cogí como arrechera a Toyota Pero sí Ese era mi sueño Un FJ El año pasado Que Humberto Hasta me consiguió una Y todo Pero Creo que era de un cliente ¿De quién era? Era un cliente Del cow Cow grill Cow Cow steak Ah, no Y yo le escribía El muchacho Él me dijo que sí Se la dejo en tanto Que él mismo Fuimos a Solo que 15 mil La estaba vendiendo ¿Cierto? Él la estaba vendiendo Y me dijo No importa Me dijo Dame 15 mil Y la camioneta es tuya Le dije La quiero probar A los dos o tres días Le escribí Y el tipo nunca Él vio el mensaje Y me dejó en visto Y yo dije Mira rápidamente Aquí un momento de publicidad Señores Si necesitan que se lo cromen Se lo laven Se lo limpien Se lo dejen Como Dios manda Tenemos aquí la gente de AP Luxury Outro Detail Si necesitas una parrilla Un sábado Un domingo Un lunes Un martes Un miércoles Un jueves Hay que dejar claro Que esa gente de AP Está muy dependiente De los detalles Porque Tienen una orientación Para tomar ¿Tienen un ojo? Sí Un ojo clínico Un ojo clínico Un ojo clínico Un ojo perejico Exacto Pero igual Si quieres un lunes Un martes Un miércoles Domingo Lo que sea Si una parrilla Tenemos a la gente de La picaña Aquí se la vamos a dejar La picaña deli Lo que pasa es que Este es un hombre muy largo Tienen que hacer su tarea No pero ya va Ya va Tienen promociones Señores Tienen promociones Todas las semanas Distintas Súper bien para el hogar Súper bien para la parrillita Para la vaina Aquí en el área En el área de Orlando Aquí le damos el link Aquí le damos el link Porque de verdad Esa vaina es muy larga Si es en el área Y si quieres conocer Una mujer Que te va a mandar Comer mierda Y amamate un huevo Aquí la tienes Ya dejamos el link Bueno ya como La basura No tiene el bendito chiste ¿Tiene chiste o no? No tiene chiste Dale vale Tú no puedes perder la esencia Pero lo escuchaste Él no dijo Lo deja el carro Yo lo deja Se está moliendo la leche Bueno Esta noche Se está poniendo la boca Mira Mira esta noche Maldita sea vale El chiste tiene que ver con esto Mira Tú edita esta mierda Y vamos a tener un peo No puede editar nada Aquí tiene que salir todo lo que hablamos Tiene el culo apretado Así Bueno señores Escúchenme El culo en muela Hoy no tiene chiste Pero nuestra invitada Va a sacar la muela Esto es un episodio diferente Con culo en muela Sin chiste Esto es increíble Totalmente Bueno Así se sentía Adelante ¿Una adivinanza o un chiste? Es un chiste No Nada de adivinanza Vale Un carajo que tuvo un accidente Ajá Y se voló marico Un pedazo de labio Entonces bueno Verga Le quedó O le faltaba un pedazo De boca Era ñato Ajá Que sí Él está de acuerdo Y el tipo dice Que sí Que él está de acuerdo Ok Entonces le dice La mejor parte La mejor piel del cuerpo Para hacer el injerto La piel de la vagina Ajá Ok Eso es lo que mejor Pega ahí ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Tienes algún donante? Y el tipo dice Verga ¿Quién puede ser? Un Alguien que me den un rolito De cuca Ajá Y entonces dice Sí Está bien Habla con su hermana Le dice que sí Está dispuesta Y la hermana le dice Que sí Coño O sea Mi hermano Como no le voy a donar Un rolito Para que se lo pongan ahí Llegan Le toman la muestra No sé qué Sí Está perfecto Y bueno Le hacen el injerto al tipo Todo quedó perfecto El cirujano le dice Está bien Está chévere Todo está fino No creo que tu cuerpo Vaya a rechazar Ese injerto Bueno El tipo Un exitazo La operación Fue tan exitazo La operación Que cada vez Que el tipo Entraba al baño A miar Y veía Los otros tipos Miando Le hacía Chiquitiquito Le palpitaba el lado O sea La hermana Era bien puta Sí Cuando el tipo Veía Los otros carajos Con esos machetes Le vibraba Le vibraba Le palpitaba Este chiste Este chiste Todo mal Porque ¿Quién va para el año Voltea a ver El pipí del otro? Tú no sabes La curiosidad Mató al gato Compay La curiosidad Mató al gato Yo estoy en pendiente Yo estoy en pendiente Sí Primero me mojo Primero que nada Tienes que ir En los baños Donde no tenga la división Para poderlo ver Porque si no tiene una subdivisión Y uno intenta Yo le voy a decir Una baña Y usted me va a disculpar A mí Pero eso lo podemos decir Yo El mudo Jay Jorge Y yo Que bueno Yo ahí Por lo menos La paré me de aquí Pero usted está así Y la paré aquí Yo te volteo Y dime que no lo has hecho Yo no volteo Porque normalmente Yo intento No me a en En los urinarios Sino que intento Pescar a las pocetas Pues Señores Gracias 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 No de verdad De verdad Señor Gracias Gracias por apoyarnos Gracias por Por esa Mira Por esa vibra Y por esa energía Que tienes que No es que es lo peor Pero ahorita tenemos Que evacuar toda esta cerveza Ya No pasa nada No pasa nada De verdad Bueno Súper encantada Palabras 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 Rápidas Una recomendación Una recomendación Para todas esas mujeres Que quieren Echarle pichón a esto Y se sienten Como que coño Que tienen palpitaciones Para hacer eso Que les palpita Que les vibra Cuando ven un jeep Por ahí Cuando ven un jeep Le empiezan a hacer así La boca Sí porque tiene machito Para que se calle un jeep Verdad En Venezuela es un machito ¿Qué les puedo recomendar? Bueno Si en algún momento Ha pasado por su mente De tener un jeep Comprarlo Pues que lo compren Pero también Tienen que saber Que tienen que tener Mucha plática Si lo quieren disfrutar De la manera Como nosotros Estamos acostumbrados Porque O sea Implica gasto Implica gasto Y es un pozo sin fondo Definitivamente Un pozo sin fondo Pero pozos sin fondos Que no te vas a arrepentir No Yo no me arrepiento No Y a veces Y a veces Mi esposo dice Coño Creo que voy a salir del jeep No Primero se va un té Y después el jeep Así es La otra publicidad Es que si van a comprar un jeep Y lo quieren modificar Tienen que escribirlo aquí abajo En el comentario Porque si no No tiene sentido Escríbanos que pronto Vamos a estar Este Bueno Tenemos sorpresas Que vienen pronto Este Sigan escribiendo No anuncios Comentarios Comentarios A los comentarios A los comentarios Hoy Hoy voy a visitar el garage Porque el garage Bueno Sigamos Gracias señores Gracias por ese apoyo Síganos comentarios Negativos Positivos Críticas Constructivas Críticas Destructivas Son bienvenidas Mira Y a los que dijeron Sí Al Twisted Tea Se los agradezco Porque No suéltale No que pudieron haber hecho Le abre la boca No sé qué es lo que hay Pero dale Pásenla bonito Feliz noche Se les quiere Y estos son Los Perros